Los sindicatos han vuelto a mostrar esta mañana su rechazo a las propuestas de la Junta de Galicia en el nuevo hospital. Han lamentado que finalmente no vayan a cumplir con sus promesas y que tan solo vaya a tener mil camas y no las mil cuatrocientas que habían prometido en un principio. También han criticado la externalización de los servicios que pretende la Junta de Galicia en el nuevo centro sanitario. Por último han sido también muy críticos con el nuevo gerente del Chubi y han recordado que es uno de los defensores de no llevar el laboratorio central al nuevo hospital. O que el nuevo hospital de Vigo nazca sin un laboratorio central es esto, digamos, o encargado de diseñar estas políticas, entre otros, pero fundamentalmente fue el señor Félix Rubial que suena, que parece ser, que va a ser el nuevo gerente de Vigo. Bueno, pero que además de esto, fue el encargado de intentar poner en marcha las unidades de gestión clínica, bais un decreto que sin lugar a dudas supondría, aparte de la fragmentación de estas unidades, significaría la privatización de las mismas a medio o largo plazo, que afortunadamente no se pudo consumar gracias a folga que convocamos con OBD de dezembro de 2013 algún sindicato de la sanidad que fue a folga más importante dos últimos 30 años.